Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a su canal Soluciones Didácticas. Aquí está el recurso que buscaba y la solución que necesitabas. Buscando un tema para cada una de tus necesidades. Empecemos. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a su canal Soluciones y Recursos Autodidacta, en el que encontrarás el recurso que buscabas. En esta ocasión vamos a estar desarrollando la posguerra o mejor conocido como la Guerra Fría. Se conoce como Guerra Fría al periodo que abarca desde 1947 hasta finales de 1991. Esta guerra o conflicto fue protagonizado por los Estados Unidos que representaba los intereses y las ideas capitalistas y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o Unión Soviética que representaba el sistema socialista. En términos geográficos, el bloque representado por los Estados Unidos abarcaba Europa Occidental, América, la mayor parte de Oceanía, Corea del Sur, Japón y Taiwán. Mientras que el bloque de la Unión Soviética se extendió en por toda Europa Oriental, en China, en Cuba, algunos países de África y el sudeste de Asia. Ambos frentes eran contrarios en términos políticos, social, económicos y militares. El mundo se dividió en dos polos, los capitalistas y los socialistas. Y la influencia fue de tal magnitud que era imposible mantenerse al margen de esta situación. Toda la dinámica política y económica del mundo estaba marcada por la lucha que libraban esos bloques por el control del planeta. En lo que diferencia a la Guerra Fría de cualquier contienda militar o diplomática anterior a esta, es que las dos superpotencias enfrentadas, Estados Unidos y la Unión Soviética, nunca se enfrentaron directamente utilizando sus fuerzas armadas en contra de la otra, sino que aprovechaban e incluso provocaban conflictos regionales entre sus aliados o terceros países no alineados. También intervinieron en estos conflictos ayudando a uno de los dos bandos mediante envío de ayuda militar, apoyo económico o apoyo político de diferentes índoles dependiendo del país. Y en la situación estratégica o política de la región. En ocasiones muy puntuales, uno de los contendientes se enfrentó directamente contra uno de los aliados del otro, Estados Unidos contra Vietnam del Norte, pero la práctica habitual fue que las dos potencias apoyaran guiándose por afinidades ideológicas o intereses o algunos de los bandos enfrentándose en una guerra civil. En algunas ocasiones, las relaciones entre ambos bloques se tornaron muy tensas, llegándose a pensar que estallaría una tercera guerra mundial. Sin embargo, siempre se realizaban negociaciones que culminaron con concepciones mutuas, evitando un nuevo conflicto de dimensiones mundiales, el cual sería de consecuencias humanas mayores que las anteriores, producto de que la fabricación de las armas nucleares o la eliminación masiva. En este sentido, la Unión Soviética, la Unión de República Socialista Soviética, hicieron muchos esfuerzos por mantener el régimen socialista, pero en 1985 el país no pudo evitar entrar en una profunda crisis, donde el gobierno planteó la necesidad de un cambio de política hacia la distensión con Estados Unidos. A este proceso de reestructuración de la economía soviética se le denominó la perestroika. Los cambios políticos de la Unión Soviética tuvieron acompañados de una fuerte crisis económica en los Estados Unidos. La caída del muro de Berlín, que duró desde 1961 hasta 1989, y dividió a Alemania en dos países, la República Federal Alemana en el oeste y la República Democrática Alemana en el este. La primera estaba controlada por los Estados Unidos, mientras que la segunda era controlada por la Unión Soviética. La caída del muro de Berlín en 1989 representó la unificación de Alemania y la desaparición del sistema socialista. A partir de 1991, la Unión Soviética permitió que muchos países miembros de la Unión se independizaran y constituyeran su propio gobierno. Con la disolución de la Unión Soviética y la desaparición del bloque socialista, estos países comenzaron a abrirse al comercio con los países de Europa Occidental y con el resto del mundo. La caída del muro de Berlín representa el final de la Guerra Fría, aunque esto no significa el final de todos los conflictos, tales como el destino de los arsenales soviéticos, el peligro de la China comunista, la amenaza de Corea del Norte y la intensificación del bloqueo en Cuba. Con la culminación de la Guerra Fría se consideró que nos acercábamos a la construcción de la paz mundial, pero en 1990 los Estados Unidos iniciaron la Guerra del Golfo Pérsico, conflicto de amplias consecuencias para ese país y el mundo, provocando pérdidas humanas y materiales y una de las peores crisis económicas. Los conflictos más destacados en el desarrollo de la Guerra Fría son los siguientes. La Revolución China Ya que la República China surgió en el año 1911, cuando una rebelión encabezada por Sun Yacem despuso al tradicional régimen monárquico que había existido en prácticamente toda la historia de este pueblo, que se ha caracterizado por su apego a sus tradiciones y costumbre. China, a pesar de ser la más antigua civilización, se mantuvo aislada geográfica y políticamente hasta el siglo pasado, específicamente hasta 1842, cuando los ingleses, interesados en lograr materia prima, a bajo precio, así como vender sus productos industriales y no industriales en los extensos territorios de China, penetraron el opio sin la anuencia de las autoridades de China, lo cual motivó la llamada Guerra del Opio. La preocupación militar de los ingleses se impuso conquistando los territorios de Shanghái, asimismo se obligó a China a firmar un tratado en el que se comprometía a entregar a Hong Kong y ceder territorios a Rusia y a Francia, Alemania, Japón y Estados Unidos. Los boxers apegados a su pueblo expulsaron y mataron en el año 1899 a una considerable cantidad de extranjeros. Concluida la Segunda Guerra Mundial y expulsados los japoneses, China se fraccionó en dos zonas. Las tres cuartas partes de los territorios estaban controlados por el gobierno de Shanghái-Shek y la restante bajo el dominio del Ejército de Liberación y la milicia popular dirigida por el Partido Comunista. En el año 1946, impulsada por la burguesía y la colaboración del imperialismo, Shanghái-Shek atacó al Ejército de Liberación, iniciándose así la Guerra Civil, en la que el pueblo chino demostró una valía y un heroísmo extraordinario. El 1 de octubre de 1949 se proclama entonces la República Popular China en la plaza de Tiananmen, en Pekín. La República Socialista, dirigida por Mao Zedong, alcanzó un desarrollo inaudito en la ciencia, el arte, la economía y la cultura. Cambió la estructura patriarcal y feudal del país. El desarrollo económico es cada vez mayor, así desde 1964 se convierte en una potencia atómica. en la actualidad posee proyectiles intercontinentales y ha mantenido divergencias tanto con Estados Unidos como con Rusia, aunque durante el desarrollo de la Guerra Fría era un aliado de Rusia o de la Unión Soviética. Otro conflicto en el desarrollo de la Guerra Fría fue, por ejemplo, la independencia en la India. El movimiento de independencia de la India se origina a partir de 1915 y su principal propulsor lo fue el extraordinario Mahatma Gandhi. Gandhi es, sin lugar a duda, una de las más grandes figuras que ha conocido la humanidad. Se caracterizó por el respeto y la tolerancia a las ideas contrarias o divergentes. Defendió con alta sinceridad los intereses de los humildes. Condenó la división de la población hindú en castas y luchó contra todas formas de injusticia. Pero esta lucha tuvo la singularidad de que no hubo violencia en ningún momento en la realización, por ejemplo, de campañas de desobediencia civil que produjo o profundizó un malestar al poder inglés. La India se dividió en dos estados independientes. La unión India, formada por hindú y pakistán, que estaba integrada mayormente por musulmanes, Gandhi, trató de evitar las luchas religiosas que se suscitaron en los hindúes y musulmanes. Pero, paradoja de la vida, el padre de la independencia de la India y abanderado de la no violencia, fue asesinado por un fanático en el año 1948. La India, con una población de más de 700 millones de habitantes, a pesar de dar una orientación socialista a la economía, no ha logrado vigorizar la economía, pues es un pueblo atrasado opuesto a toda reforma de sus tradiciones milenarias, lo que impide un método eficaz de la producción agrícola. Con el conflicto directamente en el que intervino o intervinieron las potencias de la Guerra Fría, fue la división territorial de la India y Pakistán. Otro conflicto que suscitó durante el proceso de la Guerra Fría, fue el de la Indonesia, que era una colonia de Holanda, aprovechó la ocasión de la retirada de las tropas japonesas sobre las colonias holandesas, para sublevarse contra Holanda y obtener su independencia. Cansada de estar subordinada en lo político, en lo económico, lo social y el cultural, Indonesia proclamó su independencia en septiembre de 1948, pero sin embargo los holandeses, ayudándolos o ayudados por las tropas inglesas, trataron de recuperar los territorios de Indonesia en diciembre de 1949. Otro conflicto de la Guerra Fría y el que más se resalta es el de Indochina, hoy conocido como Vietnam. En Ho Chi Minh, carismático líder revolucionario, que desde 1920 organizó los primeros movimientos independentistas contra los franceses durante la Segunda Guerra Mundial, Japón ocupó los territorios de Vietnam, que era colonia francesa, pero se retiró de todos los territorios ocupados después de que Estados Unidos dejara caer una bomba atómica sobre Hiroshima y otra sobre Nagasaki. Los franceses quisieron reconquistar a Indochina, pero restablecer su régimen colonial, pero Ho Chi Minh, líder independentista vietnamista, se opuso a las nuevas pretensiones francesas y en su lucha recibió el apoyo de los comunistas, principalmente de China. Después de varias negociaciones fracasadas, las tropas revolucionarias obligaron a la firma de un almístico firmado en Ginebra en julio de 1954. El almisticio acordó la celebración en términos de dos años de elecciones a un parlamento para que todo el país, tras lo cual ambas partes podrían unirse en un solo estado. Las autoridades subvietnamitas impidieron la realización de elecciones y decidieron mantenerse divididos, pero lo cual para ello contaban con el apoyo del imperio norteamericano, mientras que el norte contaba con el apoyo de la Unión Soviética y de China. A pesar de la ayuda económica dada por Norteamérica al gobierno de Vietnam del Sur, la miseria seguía reinando y el gobierno era cada vez más débil. Los comunistas del norte organizaron el Ejército de Liberación Popular y procedieron a ocupar la finalidad de lograr la unidad de todo el territorio. Cuando parecía inminente la caída del gobierno del sur a manos de Vietnam, los norteamericanos decidieron enviar tropas al sur. La lucha se inició desde 1954. Las guerrillas comunistas estaban dirigidas por el patriota Audrey Munch, quien era experto en guerra de guerrillas, método que se utilizó para enfrentar con éxito al imperialismo norteamericano. A pesar de los enormes recursos armamentísticos usados por Estados Unidos, tan solo en enero de 1965 a noviembre de 1967, los agresores norteamericanos arrojaron sobre Vietnam más de 1.600.000 toneladas de bombas, no pudiendo derrotar al Ejército de Liberación Nacional, recibiendo del Imperio Norteamericano una vergonzosa derrota del valeroso pueblo vietnamita. Mientras que en África, la Guerra Fría se hizo sentir a finales de la década del 60, ya que durante esta década se realizaron en cadena la independencia de casi la totalidad de los países en África. El 1 de enero se proclamó la independencia de Camerún, en que se hallaba bajo la administración francesa. El 27 de abril, la de Togo, otro territorio tutelado por Francia. El 26 de junio, la de la República del Congo, que era una colonia de Bérgica. El 1 de junio, en Somalia Británica y Somalia, tutelada por Italia, se unificaron y proclamaron una sola república. De agosto a noviembre de 1960, se proclamaron independientes todas las colonias de África Occidental Francesa y de la África Ecuatorial Francesa. Aparecieron las repúblicas de Daomei, del Nihel, del Alto Volta, de la costa de Malfil, de Shad, de Centro África. Hasta 1959, se llamó Uban Kishari, la del Congo, con capital en Braxville, ex Congo central, la de Gabón, la de Senegal, la de Mali, en la República Islámica de Mauritania. El 1 de octubre, se proclamó la independencia de Nigeria, el país africano con mayor número de habitantes. Gran parte de los países de África Central y Oriental eran posesiones británicas. Estos desempeñaban un importante papel en la economía capitalista mundial. Las plantaciones de Uganda, Kenia y Tanzania suministraban grandes cantidades de café, algodón y enequein. Por ello, los medios gobernantes de la Gran Bretaña procuraban preservar su poder sobre aquellos territorios. El gobierno inglés, entonces, procedió a formar una federación colonial, la del este con Kenia, Uganda y Tanzanica, y la del centro con Nazalandia, Rodecea Septentrional y Rodecia Meridional. Finalmente, solo se formó la federación de Rodecia y Nazalandia. Los pueblos africanos combatían enérgicamente la creación de federaciones coloniales. El movimiento independentista de las colonias británicas en África Central y Oriental libró cuentas luchas en todas las partes de... Se infringió sobre ello la represión colonial entre 1952 y 1955 para sofocar el movimiento independentista de Kenia. Por ello, las potencias europeas perdieron contacto con sus colonias al ser invadidas por Alemania y perdieron su hegemonía, en tanto que Estados Unidos y la Unión Soviética pasan a construir unos bloques hegemónicos en el mundo. Por ello, entonces, en estos países coloniales, como Francia, Italia, Vérgica y Alemania, perdieron el poder que tenían sobre estos países africanos, lo que dio lugar a dichas independencias. Y durante el transcurso de estas independencias, contaban con uno de los bandos o apoyo económico, militar o político de una de las potencias, ya sea capitalista o socialista. Mientras que en 1955, en la conferencia de Vandung, estos pueblos constituyen un bloque dentro de las Naciones Unidas. Para así mantener su independencia, dicho bloque se sumaron varios países iberoamericanos y se le denominó Tercer Mundo. El protagonismo del Tercer Mundo no ha alcanzado gran notoriedad en vista de que las potencias lo han marginado. A los nuevos estados independientes se oponen nuevos métodos de explotación y saqueo por parte especialmente del imperialismo norteamericano, que no respetando el derecho internacional interviene directamente o indirectamente en todos los países donde entienda que están sus intereses económicos, políticos o militares. Muchas gracias. Esto ha sido todo en este video. Por favor, suscríbanse al canal, denle me gusta, compartan y comenten para que este material llegue a más personas. Gracias.